Si quieres PSN Plus, Xbox Live, créditos para Rainbow Six o juegos más baratos No olvides acceder con el link que hay en la descripción para que te hagan un descuento Aquí me vuelan, me vuelan comentando desde mi habitación gente Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual hoy chicos inauguramos una nueva serie en el canal La cual va a consistir en sacar diversas ideas que publica la gente en Reddit y las vamos a comentar aquí Comentar chicos que esta serie no va a ser algo rutinario, no va a ser algo que salga todos los jueves o todos los viernes Sino que va a ser una serie que yo publique cuando pues yo vea necesario o cuando a mi me apetezca Pero si que es una idea y ya os digo que me gustaría repetir ya que los conceptos que sube la gente a Reddit la verdad es que son una auténtica pasada Así que no me enrollo mucho más y vamos directamente con el primero de todos Aquí tenéis la primera de todas, bueno esta imagen la verdad es que no es por así decirlo una idea de algún usuario de Reddit Ya que este formato de selección de personajes va a acabar saliendo en Rainbow Pero el usuario tiene un título puesto en esta imagen que es ojalá un sistema así para la selección de amuletos o de chivis Como queráis llamarlo vale, bueno lo dicho esta imagen si de selección de operadores sabéis que lo van a sacar a lo largo de estas temporadas Pero ya os digo que la idea que tiene este hombre es muy buena porque dice que ojalá ya os digo hubiese un sistema de selección de amuletillos mejorado Ya que bueno muchos sabéis que cuando vais a seleccionar un amuleto además de que se ven pocos por bloque Muchas veces están desordenados, no tienen ningún sentido y es súper difícil pues llegar a seleccionar uno que quieras concretamente Así que bueno la idea de esta persona vaya de Reddit es muy buena porque lo que busca un poco es un poco de orden ya os digo en el tema de los amuletos Y yo le apoyo porque muchas veces por ejemplo yo quiero buscar un amuleto legendario y tampoco hay ningún orden Igual están primero los épicos y luego mezclados los profesionales y es un auténtico lío Así que bueno 10 de 10 para esta idea ojalá los amuletos ordenados en plan de épico a por ejemplo yo que sé Bueno legendario, épico, profesional, común, incluso los que te sacas en Dubi Club pues que también estén aparte o cositas así Porque sí que es verdad que es muy difícil seleccionar el amuleto que tú quieres y bueno vendría bien una mejora en ese aspecto Pasamos ahora con otra imagen de Reddit por supuesto en la cual nos muestran una barricada personalizada La verdad es que esto es una idea perfecta, a mí sinceramente me ha encantado, hay mucha gente que ha dicho que bueno que le parece una tontería y demás Pero sinceramente tener barricadas con skins yo creo que podrían dar mucho, mucho juego En este caso tenemos una barricada con la skin de G2 pero vamos se podrían meter las barricadas con skins de equipos o incluso de youtubers Estaría súper guapo ahí poner a Miguel ahí en barricada, molaría un montón también ya os digo Y por supuesto pues barricadas quizás con otro tipo de skins más sencillas como camuflajes militares o barricadas con hielo negro Sí que es verdad que le quitaría un poco quizás de realismo al juego ¿Vale? Pero no sé, por otro lado está bastante guay Realmente Rainbow Six vale, sí es un juego súper realista y todo lo que vosotros queráis Pero siempre hay que dejar un poco yo creo que de hueco a la imaginación sin pasarse ¿Vale? Que esto no es Fortnite ¿Ok? Pero yo creo que un poquito de pues eso, barricadas con skins o incluso ¿Vale? Que esto también me lo habéis dicho muchos, drones con skins, eso molaría un montón ¿Vale? Ya habéis visto que en el evento de Rainbow Six Magic que tuvimos Están los drones con de las skins a Rosita Pues molaría un montón pues eso, drones con skins que no fuesen muy llamativas Pero que marcasen un poco la diferencia Y bueno, las barricadas a mí me llaman más la atención por el mero hecho de que las puedes ver Porque sí que es verdad que este juego da mucha rabia el comprarse élites, comprarse ropa, comprarse cascos Porque luego tú no te ves a ti mismo ¿No? Da gusto llevarla porque la verdad es que mola llevar la ropita y las skins Pero no te ves y los drones pues pasaría un poco lo mismo Entonces ¿Qué pasa? Que las barricadas pues cuando las colocas sí que vas a ver Pues la barricada con el logo o la skin que tú hayas elegido Y yo creo que eso sí que mola, daría muchísimo juego Y ya os digo que es que, no sé, a mí me llama mucho la atención Es que no sé qué deciros porque se podrían poner ya os digo Skins que por ejemplo las bandas amarillas de los laterales Que parece pues no sé que sean de cero o de lo que sea ¿No? De esparagrapo, pues que fuesen no solo amarillas sino como estáis viendo en la imagen Que fuesen rojas, que fuesen quizás moradas Que tuviesen también un tono así pues ya sabéis camuflaje desértico o ártico Y daría muchísimo muchísimo juego O también molaría que las barricadas estuviesen personalizadas dependiendo del mapa Por ejemplo, imagina que estamos jugando en yate ¿Vale? Pues en yate molaría que las barricadas pues eso Fuesen más azulitas, las bandas estas amarillas Que la X también quizás fuese azul Si estamos jugando en café pues que tuviese un tono más rojizo Un poco de acorde con el mapa Y eso le daría mucho juego Además también se podrían metir skins ya os digo De tipo la mirilla ¿Vale? Que la mirilla fuese de un color distinto a la skin del arma O incluso que el punto ¿No? El puntero de la mirilla Pudieses poner pues yo que sé un smiley O que fuese de otros colores O que pudieses poner pues yo que sé Una cabeza de tachanca Como lograma ¿No? Para la mirilla por ejemplo la lografica Y así con todo O sea que pudieses tunear muchísimas más cosas Eso la verdad es que le daría mucho juego al juego Vaya, le daría mucho juego al juego Pero sí que es verdad que si lo pensamos bien No... Quizás Rainbow no tenga tanta capacidad Para ese tipo de chorradillas ¿No? Ya sabéis que Rainbow es un juego ya bastante viejo Y bueno, cada vez que intentan meter algo nuevo Pues suelen fastidiar alguna que otra cosilla Porque ya sabéis que un juego cuando es demasiado grande En el momento que metes algo nuevo Pues otra cosa se mueve por otro lado Entonces yo creo que meter más material estético Lo que haría sería quizás pues Hacer más el juego que tuviese más fallos Vaya o incluso este material estético nuevo Posiblemente ni siquiera entre Dentro de los archivos del juego Porque ya os digo que está a juego Yo creo que la reventa Así que nada, esta es mi opinión Respecto a las barricadas Que ojalá saliesen Un concepto muy bueno Y ahora vamos con otra idea Esta la verdad es que la publiqué en Twitter En su día Que por cierto me podéis seguir Porque ya sabéis que publico este tipo de chorradillas Y bueno, es una idea muy buena Desde mi punto de vista Pero sí que es verdad que hay mucha gente Que no le gusta esto ¿No? Porque por ejemplo Estos dos que estáis viendo Con las banderas incorporadas Pues están muy guays Pero por ejemplo El de Tachanka Sí que es verdad que está un poco feo ¿No? Pero no sé Por ejemplo el de Frost A mí me gusta El de Jägger también Hay algunos que están súper guays Y hay otros pues que sí que es verdad Que están un poco feos Entonces es una idea muy buena Porque molaría mucho Ver el logo con la bandera Del país que es el operador Y le daría ya os digo Un tono bastante alegre Quizás al juego Quizás un poco más competitivo ¿No? A nivel de países Y mola bastante Quizás ya os digo Meter esto dentro del juego No quedaría bien Arriba en el HUD Pero sí meterlo pues No sé En el interacto Cositas así ¿No? Cuando estás elegiendo un personaje Pues que de fondo saliese Quizás la bandera O cositas así ¿No? Cositas de Ya os digo De que representase el país De cada operador Daría muchísimo juego En este caso ya estáis viendo Que las imágenes Bueno también tenemos al Echo Por ejemplo que es también muy feo Pero por otro lado Tenemos a Aquí tenemos a Maverick Que queda bastante guay Fuse también mola muchísimo En las imágenes Ella también queda súper guay Con la bandera polaca Pero luego por ejemplo Capitao A mí personalmente no me gusta Zofia sí que queda bien ¿No? También depende un poco Del color de la bandera De los colorillos que tenga Pero por lo general A mí me gusta Prácticamente casi todos Y es una idea muy buena Lo han hecho con todos los operadores Estos que os pongo aquí Yo son solo un par de ejemplos Pero vamos Por ejemplo De Jim Fijaros que tiene la estrella Justo en medio De lo que viene a ser La candela Y queda Queda muy Muy chulo Así que nada Otra idea también Muy muy buena Y vamos ya directamente Con la última Y esta es Un concepto De uniforme Para Smoke Que sinceramente Está súper guapo Sí que es verdad Que se parece un poco Al camuflaje Bueno al uniforme Que tiene Smoke De los equipos profesionales Es que ahora mismo No me acuerdo De Smoke De quien tenía Pero vamos Smoke tenía un camuflaje De casco Y de ropa Tenía una skin Que era de un equipo Competitivo Pero no me acuerdo ahora Y este la verdad Es que se parece bastante Pero aún así No deja de ser un camuflaje Tremendo Y si os fijáis Tan solo le han cambiado El color de los ojos En la máscara de gas Y el color de la ropa Un poquito O sea no tiene Ni ningún accesorio extraño En la cabeza Ni ningún Ropaje así Raro Y la verdad Es que queda Súper bonito Queda precioso Vaya Y este tipo De conceptos La verdad es que Molaría Que Rainbow Un poco Los fomentase Vale Imaginad Que yo que sé Que hiciesen un concurso Tipo Quien haga el mejor Concepto de uniforme Se lo publicamos Y que la comunidad Sobre todo La gente que se dedica Pues eso Al diseño Y tal Que hay bastante Pues pudiesen presentar Sus proyectitos Y que saliesen Las skins Que ellos proponen Ya sabéis que Ubisoft También Si que es verdad Que lo hace Con la comunidad inglesa Con la hispana No lo ha hecho Ha hecho amuletos Que puedes conseguir De youtubers De habla inglesa Pero por ejemplo Habla española Pues no No han dejado nada Y podrían hacer Eso mismo Quizás Con los uniformes Poner uniformes Un poco referidos A youtubers O skins Y eso quedaría Muy guay Y luego por otro lado Pues lo que os digo Igual que Ubisoft Se ha centrado En hacerle caso A los youtubers Para hacer un amuleto Pues podrían también Hacerle caso A los diseñadores Para dejarles un huequito A la hora de crear Pues skins Si que es verdad Que Ubisoft también A la gente que hace Fanarts y tal Que hace dibujos De Rainbow También le suele hacer Retweet Publica los dibujos En las competiciones Y demás Y eso pues se nota Que están ahí Un poquito de cariño Que están pendientes A la comunidad Pero Si añadís en un extra Que fuese Lo de la skin La verdad es que Estaría tremendo Porque fijaros Este concepto Lo guapo Que está Así que nada chicos Hasta aquí El vídeo de hoy De todo lo que he traído De Reddit Espero que os mole Un montón La idea Ya os digo Intentaré hacerlo Como una serie Traeré vídeos Perdón Si Bueno Vídeos con más ideas Iré haciendo recopilación De las que más molen Porque obviamente En Reddit hay un millón de ideas Y hay un poco que filtrar Las mejores Y nada Lo he dicho Iré trayéndolo poco a poco Espero que os haya gustado Un montón Y nos vemos En un próximo videito Chavales Chao Chao Chavales 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 Chavales